hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien allá en casita un gusto volverlos a saludar hoy les traemos el unboxing de estos juguetes de naruto espero te guste si no te has suscrito al canal el tío jaguar suscríbete nos llegó en este paquete y todo roto nada más que lo volteamos para que no se vea nuestra dirección y vamos a ver qué nos llegó nos llegó envuelto en esta bolsita y es un lote de seis personajes de naruto es algo muy padre porque traen su base traen la forma de colocarse y también el muñeco y vienen bien protegidos con esta bolsita de celofán son juguetes muy bonitos nada más que no son coleccionables cada vez que vaya pasando un personaje ve anotando el nombre de cada uno de ellos allá abajito pero también puedes ver los detalles de estos juguetes no están bien hechos están más o menos en el acabado a simple vista les falta más calidad pero si los quieres para jugar con tus hijos con amigos o solamente tenerlos ahí te van a funcionar no son de la mejor calidad y me salieron aproximadamente en 10 dólares toda esta colección obviamente he recogido un cupón de aliexpress que me ha permitido rebajar el precio y solamente pagar aproximadamente 5 dólares suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos del tío jaguar link de este producto está en la descripción sólo para que le eches un ojo pero no es la mejor calidad pero te sirve para jugar nos vemos al próximo vídeo